Muy buenos días a todos, chalón, feliz comienzo de semana. Esta semana comenzamos también el nuevo mes que ayer, el mes de AF, y estamos a dos meses de comenzar el nuevo año, el comienzo de 182. Y pues hoy quisiera, pues, voy a hacer esta pregaria, hacer las pregarias de Shahi, el servicio matrimonio para que ustedes lo escuchen. Y claramente, pues, hay unas áreas que no puedo hacer, porque se hacen las sinagogas y se necesitan 10 personas, pero, claramente, pues, no me puedo levantar ni sentar, como en algunas áreas, porque realmente la cámara no me va a ayudar. Pero aquí, pues, lo vamos a hacer con todo el corazón. Bueno, este, pues, voy a hacer esta pregaria en honor al Rabino, este, a Rafael, un momentito, vamos a colocarlo aquí, al Rabino, Rafael Najman, Rafael, Rabino Najman Rafael Benfegar, que, para que Gachembe, ¿verdad?, le dé refuerza en el mar y pueda sanar del COVID. Y también para todas las personas que están cooperadas con enfermedades COVID, también los uno aquí, así que en honor a ellos y al que acabó el público les envíe salud. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Señor del universo, aquí genuante que alguna forma hubiese sido creada, el momento en que por todas las cosas fueron hechas, entonces él fue colocado su nombre, después que todo se desistiré, el temido será en soledad, el feo y permanecer esplendoroso, él es uno, y no es segundo con que explicar el cual sea igual, sin principio ni fin, sube por el dominio, él es mi Dios, mi interdentor, él fue para mí lo duro, el momento de angustia, él es mi estandante, mi impendentor, la persona que comprendía que lo llame en su mano, no confiaré en mi espíritu, el momento de retírame, dormí y despertaré con mi espíritu, permanecer a mi cuerpo, adoná y está conmigo, no temeré, amén. Lo hable a la voz del viviente, el sistema interdentor de su existencia, él es uno, y no existe unidad como su unicidad, y no existe unidad, no puede ser siempre ser cuerpo, ni por por ello, su santidad también corporable, presidió a casa que fue creada, el primero y nada, tercero de su presidencia, lo aquí, el amor del universo, ante cada criatura, en manifiesta su grandeza y su relación profética, su preciado por su pueblo, en Israel, nadie como se sugería un lamento, un profeta que presidió su visión con su claridad, Dios le entregó a su pueblo, no toda la verdadera, por menos de su profeta, el más fiel en el menos de su casa, Dios nunca ha cambiado su ley, ni cambiado su ley, ni mandará ni cambiado su ley, por ninguna otra, y por toda la eternidad, escudriñe con nuestro consagrido, presidió a todas las cosas, y se reforza el hombre con benevolencia, conforme a sus hechos, propina el malo malvado, conforme a su equidad, al fin de los días, mirando a nuestro Mesías, para reivindicar a quien dañó la solación final, Dios le dirá, lo muestra en su grande volumen, bendito sea por siempre, sobre el nombre, amén. Bendito sea donar a Dios nuestro reino y beso, que forma al hombre con severía, y crea en el numeroso frío, y capital, y manifiesta el consagrido ante toda la gloria, que si tan solo Dios saliera, cuando se destruyera, resultaría posible sobrevivir, pero enciende a ti, bendito sea donar a Dios nuestro reino y beso, y apretasosamente, amén. Bendito sea donar a Dios nuestro reino y beso, que nos ha santificado con su presencia, y nos ha ordenado, imbuirnos en las palabras de la Torah, placa, donar a Dios nuestro, que nos ha introducido las palabras de tu Torah, en nuestra boca, en la boca de tu pueblo, en la casa de Israel, y nosotros entre la ascendencia y la ascendencia, en tu pueblo, en la casa de Israel, todos nosotros conozcamos tu nombre, y exprimos tu Torah sin motivo anterior, bendito sea donar a Dios nuestro reino y beso, que nos ha creado entre todos los pueblos, en la casa de su Torah, bendito sea donar a Dios nuestro reino y beso, que nos ha creado entre todos los pueblos, que te bendiga y te proteja, que te ilumine con su presencia, y te de gracias, que te conceda la paz, Dios mío, el alma que colocaste en mi esposa, tú la creaste, tú la moldeaste, tú la enfrente dentro de mí, tú la cuida en mi interior, y te devolverás en el tiempo venidero, en tanto el alma permaneca dentro de mí, lo dios satiado, nadie me lo está basado, amado de todas las obras, señores, todas las almas, bendito sea donar, que se titula el amor de papá sin vida, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que adecuara su entendimiento, para este ente, el día y la noche, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, cuando me he hecho gentil, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, cuando me he hecho esclavo, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que tolga vista el cielo, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que es vista el desnudo, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que libre y confinado, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que andereza encorvado, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que extiende la sierra sobre las aguas, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, que haces su fecho todas mis necesidades, amén, bendito sea donar, Dios nuestro reino y beso, bendito sea lo nadie de nuestro universo que es la fuerza de salón bendito sea lo nadie de nuestro universo que le tiene sueño en mis ojos y las sueñas de mis párpados y sea tu voluntad o nadie de nuestro unimiento pasado que no acostumbra tu alcohura y no a pegue tu precepto no nos haga caer en la caja errónea por la locación del pecado que no se ha mostrado por la tentación y pasada por mi lluvia no deje que la inclinación hacia el mando domine distancia de personas malvadas y malos compañeros y apeganos a la inclinación hacia el bien y a la buena sobra y obligan nuestra inclinación hacia el mal a someterse ante ti, otorgamos y siempre, gracias a menúes y misericordia, ante tus ojos y ante todos los de todos los que nos contemplen, y prodígamos en plena abundancia, bendito es todo no hay que prodigar en plena abundancia, soy su pueblo Israel, amén. Que sea tu voluntad donadio no en el entepasado, que me descarte hoy siempre personas insolventes, descargos de personas malvadas, de besos malvados, de percances, destrutivos impuestos espirituales, de sentencia severa y de nacer bracerino, yo sea este miembro, el pacto no lo fue de, una persona del setembre, amén una persona del setembre salió en privado en público admitir la verdad, decir la verdad en su corazón, levantarse dentro de todo el mundo, no es gracias a nuestra bendito, que elevamos nuestra suplica ante ti, sino gracias a tu abundante misericordia, que somos, que nuestra vida, que nuestra benevolencia, que nuestra rectitud, que nuestra salvación, que nuestra fortaleza, que nuestro poderío, que podemos decir ante ti, adonadio no en el entepasado, acaso todos los seres no son ante ti, los famosos, como si un cáncer existido, los sabios, carente y conocimiento de los prestidos, cuanto a inteligencia, pues la mayoría de sus obras en duda en los días de su vida están después del contenido ante ti, el prio de los hombres son animales, existentes más todos hermanos, pasos otros, somos tu pueblo, miembros de tu paz, hijo de Abraham, tu vida amada, que interpretaste el juramento y la armonía, descendiente y seas un único hijo, quien pasaba sobre la tarde, la comunidad y ella con tu primogénito, hay que amecer el cariño, con que tu amante y la dicha con que te regalaste en él, tu nombraste Israel y yo, por lo tanto, en nuestra obligación agradecerte a lo alto y bendeciste, identificaste con nuestra palabra, alabra, alabra, y el nacimiento de tu nombre, y dentro de los somos cuán bueno es nuestro fortuna y cuán agradan nuestro destino y cuán hermosa es nuestra herencia, Shema Israel, Adonai, Elohendo, Adonai, Ejá, Barujen, Chentebomakutu, Leolambae, Amén, perdón, Amor, Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios, y estas cosas que te ordeno el día de hoy, la acepta ver serán en tu corazón, enséñala directamente a tus días, hablas sobre ellas cuando te sentas en tu hogar, cuando veas por el camino, cuando te cueste y cuando te levantes, la atracas con un señal sobre tu brazo y serán tratas frente a tus ojos, y las escribirás sobre las ames de tu hogar y sobre tus portones, y tú eras el mismo antes de que el mundo fuese creado y sigues siendo el mismo de la ocasión del mundo, tú eres el mismo en este mundo y sigues siendo el mismo en el mundo venidero, santifica tu nombre en tu universo y santifica tu nombre a través de quien santifica tu nombre y, perdón, santifica tu nombre a través de quien santifica tu nombre y santifica tu nombre en tu universo, a través de tu salvación ante serás elevando tu honor, bendito es el nombre que santifica tu nombre entre las multitudes, amén momentito tú eres adonar nuestro Dios en los cielos y la tierra, en los cielos y los cielos, en verdad que tú eres el primero y tú eres el último y no hay Dios aparte de ti, de una que en este año de los cuatro encuentras la tierra, toda habitante del mundo reconserar y sabrán que sabe tu eres Dios sobre todos los reinos de la tierra, tu visita de los cielos, la tierra y todo lo que se encuentra, quien entre la obra de tus manos está en ellos el mundo superior y sobre el precio le pareciste que hace, para el ser está tratado con la mejor y en el cenar de tu gran nombre que ha sido proclamado sobre nosotros cumplea donde nuestro Dios lo que ha sido escrito en ese momento y otra vez en ese momento yo os reuniré, pues tocaré de la lectura del rendimiento y la alabanza de todos los pueblos de la tierra cuando hayas detonado en tu ciudad ante vuestro propio Señor, Dios adonai, amén Te imploramos que con la fuerza de tu gran doce día te libero el pecado atado, acepta la pregada de tu pueblo, fortaleza el purificano, te rogramos poderosos que iguales con el dinero a quienes procuran tu nicidad bendícelos, purifican los maestros de piedad, que a tus destitución siempre recompensa el santo y poderoso en tu gran bondad guía a tu corazón y perceso, digita a tu pueblo que aplica tu santidad acepta nuestra suprea excusa y escucha nuestro clamor, tú que conoces los misterios bendito es el número subordenado por toda la eternidad, amén esa tarea adonai porque a tu mal levantado y me ha permitido que mis enemigos se realicaban sobre mí adonai Dios mío que la me porté y tu me curaste, adonai Dios mío adonai tu debate mi alma en el mundo inferior me ha estado con vida, como es el reposo en toda la música para adonar vosotros todos los ciegos ya hay que rezar su tanto nombre, porque a su cual le dan un hermano con instante y la vida en su favor en la noche no se cuesta llorando, pero a mi ser llega la alegría lloría y consejera, nunca vacilaré, pero adonai tú dame sea tu favor, tú mantuviste mi grandeza con poder si apenas pusiste su caldo, ajustado tu pedra yo hubiese quedado perrejo, a ti adonai yo veo que la madre de mi señor es un progrado que el progreso se tendría con mi muerte cuando desciende el puzo acaso el polvo de reconocimiento declara tu verdad, oye adonai ya pírate de mí, adonai sea mi servidor tú convendiste mi lamentación en grisa, tú freja que me usa por el gusto, mi señor te goció, para que mi alma pueda estar en tu música y no sea en silencio adonai Dios mío, pues siempre te agradeceré amén preparo ahora mi boca para agradecer a mi creador, en nada de la obligación del santo, bendito es y de su presencia por medio de él, quien es oculto y incutable es el nombre de todo Israel amén, bendito es el que abroce y su mundo, bendito es, bendito es el que mantiene la creación, bendito es el que hable y obra bendito es el que te cumple, bendito es el que te compadece de la tierra, bendito es el que es la piedad de la criatura, bendito es el que es recompensa bendito es el que vive por siempre bendito es el que me recorta, bendito es el que me recorta, bendito es su nombre bendito es todo el que hay, Dios nuestro Rey ser un diverso, Dios Padre misericordioso que es sacerdote por la boca de su pueblo, alabado y glorificado por la expresión de su deboto y su ciego y a través de los sábados de la vida y tu siervo a ti es sacerdote, adonar nuestro Dios con alabanza y cántico te exaltaremos lo haremos, modificaremos, enseñamos tu nombre y procuraremos tu reinado, nuestro Rey, nuestro Dios eres el único que ha frío y vida a los mundos y regula el gran nombre, es alabado y glorificado por toda la eternidad bendito es todo el que hay, Dios lo ha dado con alabanzas amén da iglesia a Adonar, declara su nombre y buena relación entre el pueblo, cantala su música para él, habla de todas sus maravillas glorificados en su santo nombre creo que es el que hay en vuestros corazones, vosotros que buscáis a Adonai buscáis a Adonai su fortaleza, buscáis a su presencia siempre, ahora las maravillas que logró subotente los juicios de su boca, descendiente en Israel, su siervo, hijo de Yacos, su elegido eres adonar nuestro Dios, su juicio se funde por toda la tierra recuerda en su pato por siempre para que los negros mil generaciones, el pato que se bró con Agabrán y su revento, Isa, entonces la establecimos en el tapo de papá Yacos con patos evitados para Israel, diciéndole a vosotros, yo daré la tierra de Canadá, en la pulsión de vuestra herencia cuando él es una recapo en el nombre de las terras en ella, de embulado en el nacer de la nación de un reino, cuando el pueblo no permitió que a nadie robara y manifestó a su nombre no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis profetas cantar a Adonai, a todos los habitantes de la tierra anunciar sus hablas en cada día relatar su gloria en transnación entre todos los pueblos sus maravillas, amén Adonai, el gran infinitamente lo ha dado en la prevención excepto a todas las fuerzas celestiales pues todos los dioses de los pueblos son unidades además, Adonai hizo a los cielos, los rimas en tambantes tuyos, poder y la dicha, amor en su lugar bendí, Adonai, familia de los pueblos bendí, Adonai, o no hay poder bendí, Adonai, o no como para su nombre cuando la ofrenda y presenta ante él postrao ante Adonai en sus antiguos a temblar ante él toda la tierra pues el mundo se ha establecido para que no vacile los cielos se alegran la tierra de tu ciudad y dirán, transnaciones, Adonai, reina los rimas en su ventura, el campo y todo lo que hay se encuentra el gran jubiloso, entonces los árboles de bosque cantarán con dicha, Adonai, pues habrá llegado para juzgar la tierra, dar gracias a Adonai pues su vergüenza, su plencio, su plencio, su plencio, su eternidad y decir, sabón, Dios, nuestra liberación reúne, rescate a nuestras naciones para agradecer tu santo nombre y glorificando tu alabanza, bendito es Adonai el Dios de Israel, nuestro desde el mundo hasta el mundo venidero y que todo por lo diga, amén, sal sal a Dios lo ha dado, adonai nuestro Dios, y por trato de tanta bestia, santo es lo ha dado, adonai nuestro Dios, y por trato de tanta montaña pues santo es Adonai nuestro Dios el misericordioso, perdón, el que le dé con frecuencia, se tiras o no en la ciencia de toda su vida tú, Adonai, no me crees en tu misericordia tu venda y tu verdad tu benevolencia y tu verdad siempre me protegerán recuerda tu misericordia, Adonai y tus actos de violencia, pues si tienes el mundo bendito y fortaleza a Dios cuya majestad se hace fuerza sobre Israel y cuya fortaleza está en las nubes tú eres revenciado por Dios tú eres tu santuario, Dios de Israel el Dios toca fortalecer por el pueblo bendito es Dios Dios de la atribución, Adonai Dios de la atribución manifiesto llegue de la tarde de la sumisión arrogante que Adonai la salvación sobre tu pueblo y tu bendición será Adonai, Señor de la hueste está con nosotros el Dios de Jacobo es un maletra para nosotros Adonai, Señor de la hueste bienaventurada es la persona que confía en ti Adonai, Selva que nos responda en el día que llamemos Amén Selva tu pueblo y bendice tu herencia cuida de una tercera por siempre nuestra alma añorada por Adonai en nuestro cielo y en nuestro escudo en el gocita en nuestro corazón por su santo nombre hemos confiado que tu herencia te conoce, Adonai está con un cultivo guardado muestra tu bondad Adonai, consejo de tu salvación hasta te ayúdan y le ayúdan a tu bondad yo soy Adonai tu Dios quien te elevará a tu rejito abriendo de tu boca satisfaré bienaventurado por el pueblo de Dios así yo confío en tu bondad en mi corazón se ha llenado en tu salvación elevaré mi canto Adonai cuando me has distribuido con bondad Amén clamala Adonai todo el habitante de la tierra se pila Adonai con alegría bendila ante él con canto de cuero sabía que Adonai le diole quien nos hizo y subió somos su pueblo de baño su prado ingresa por su voluntad con agradecimiento entra su santo con alabanza tal gracias al bendecir su nombre pues Adonai es benagulente en su bondad eterno y su felicidad por todas las generaciones Amén Aleluya alabar Adonai alabaré Adonai mientras viva en toda la música para mi Dios y imperiosista no confía en principios de seres humanos puesto que son incapaces de salvar cuando su espíritu se va retorna y todos sus padres perecen feliz a aquel cuya ayuda previene yo de la esperanza depositada en su Dios creador de ser la tierra desde la tierra del mar y todo lo que se encuentra desde todos los hábitos quien vuelve eternamente hace mechizas para la primera para el ambiente adonai liberado adonai 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 protege a los forestales aliento a los huérfanos y dad y dad y viudas más corta la senda a los malvados adonai llenar por siempre tu Dios y donde generación aleluya aleluya porque es bueno en toda música no tu Dios porque la alabanza es grata y merecida adonai 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 para el crecimiento cantar para nuestro Dios quien cubre los cielos con nubes quien prepara la tierra para la lluvia quien hace que la monta se cubra el hielo el alimento a los animales a las crías que reclaman en no se compras las fuerzas de caballos y sacrificarse las piernas del hombre adonai se compras de quien le teme adonai o jerusalén lo vale a vuestro Dios si van por las reforzadas mostrarte de su fortale y ha bendecido a tu firma en medio de ti el quien establece la paz en tu frontera y te salza con la nata del trigo el quien envía su mandamiento hacia la tierra con velor con su palabra el quien hace caer la nieve por el lana y pasa escasa como cendilla y arroja su hielo como en casa quien puede sopar su frío el da la bol y el lo derrite el sopre su viento y las aguas fluyen el comunica su palabra y acoso el tatuco su juicio de Israel no hay su juicio para ninguno de tu pueblo por su juicio no conocen aleluya aleluya alabar a los donarios desde los cielos alabar a las alturas alabar a todos sus ángeles alabar a todos sus ángeles alabar a todos sus huestes alabar a la luna alabar a todos sus guantes de estrellas alabar a los cielos más de celos y las aguas que están seducidos alabar el nombre de Adonai pues el dios de la orilla y ellos fueron creados en los establecidos por fin y para toda la eternidad en el mito un decreto que permanece inmutable alabar a los donarios desde la tierra los matos marinos y todas las propiedades de océan y que el fuego y el granizo la pina y el vapor el tiempo es venturoso bien que cumple su palabra la montaña y todas las colinas los árboles frutales y los cedros la peste y todo el canal los reptiles y las árboles jaladas los reyes de la tierra y todos los gobiernos los príncipes y todos los huestes sobre la tierra los mozos y también las dulce y los hacían junto con los jóvenes alabar el nombre de Adonai pues solo su nombre será excesado su gloria será sobre la tierra y el cielo aleluya aleluya entonado en un nuevo cántico su alabanza está en la congregación de los piedros regocijese y traer en su creador aléguese los deseos en su rey alabar su nombre con bar y entonarle con música con damores y alfa pues adonai favorece a su nación y la adonai lo mide con salvación regocijese los filas en la gloria y cante con dicha sobre su cama la excesa alabanza de Dios está en su garganta y en su mano sostiene una pala de doble filo para escutar venganza entre las naciones y reprimen entre el gobierno para atrás a sus reyes con cales y a sus nubles con galletas de hierro para que sobre ellos se haya cruzado escrito ese será esplendoso a sus fieles aleluya aleluya alabar la donación adicional alabar el subreto poder alabar el con su derecho alabar el con forma y sumerza grandeza alabar el con su nombre y alfa alabar el con tambor y danza alabar el con saltero y frauta alabar el con el tronado de címbalo alabar el con el tronado de la trompeta alabar el de otros almas aleluyó, alabar a tus almas, aleluyó bendito es Adonai por siempre amén y amén, bendito es Adonai del Sion que mora en Jerusalén, aleluyó bendito es su nombre, siempre que toda la tierra se llene su gloria, amén y amén bendito es Adonai, el Dios de Israel y nuestra patriarca de este mundo, a este mundo venidero tuya Adonai es la grandeza, el poder perdón, el poder, la victoria y la gloria, incluso entonces, déjame acomodarme esto para poder hacerlo, perdón voy a comenzar otra vez, bendito es bendito es bendito es Adonai, el Dios de Israel y nuestro patriarca de este mundo hasta el mundo venidero, tuya Adonai la grandeza, el poder, el prendón, la victoria y tuya incluso lo que se halla en los cielos, la tía tuya Adonai es serenal, soberanía de todo el gobernante la riqueza no proviene de ti y tu regreso de Adonai, tomándolas en poder, la fortaleza y tomándolas en poder, la persona sangrando poderosa por ello, Adonai, Dios nuestro, le agradezamos y alabamos tu progreso nombre, tu solo Adonai visitas los cielos, los cielos, la tierra y todos los que los habitan, y tú lo habitas y tú le diste vida a todos los puestos celestiales, se portan ante ti, eres tú Adonai Dios quien escogió Abraham, los sacó de tu casa y te formó en su nombre Abraham, y hallaste que su corazón era fiel, y tú estableciste el pacto con él para darle la tierra de los cananeos, los etéodos, los pereceos, los pereceos la iglesia es lo que desea para darse a su descendiente, tú cumpliste con tu palabra, pues tú eres justo tu presencia, te sufriendo en tu antepasado de Egipto, y tu camón tendriste el mal de los mucales, tú enviaste, tú enviaste señales portentos sobre el faraón, y sobre todo sobre los habitantes de la tierra, pues tú sabías que pegaste una conseña contra ellos, y te creaste una fama tan clara como el día de hoy, tú partiste el mal ante ellos, y cosaron por el medio del mal, sobre tierra, sobre tierra firme, pero a sus perseguidores tú arrojaste hacia las profundidades, con una piedra a las aguas turbulentas Amén sea tu nombre alabado por siempre nuestro rey, Dios magnífico y santo rey, en los cielos y en la tierra, para ti corresponde a donar yo nuestro de los antepasados, el canto y la alabanza a las horas y los lindos, el poder, el dominio, la victoria la magnificencia y la fuerza, la melodía y la gloria la santidad y la soberanía, la bendición el agradecimiento, el sabor y por siempre bendito es su donai, rey Dios rey, desalzado por la alabanza, Dios corresponde a la dar, dar, corresponde a la gracia amo de las maravillas, que cogemos su cantivo de alabanza, rey, Dios vida a los mundos Amén Amén bendito es su donai, Dios nuestro rey, beso que en forma de lo y creados que le ha pasado a la paz y todo lo crea que le unida a la tierra, a su habitante con misericordia, a su bondad, renueva al día, perfectamente a la ocasión cuán grandes son tus obras, adonai, por la forma de confaduría, el mundo y el mundo está pleno de tu criatura, el rey que fue exaltado en soledad ante las creaciones, a la madre se ha estado en la vida y en tantas y en el día perdonito y hoy tengo en tu misa misericordia, compadre a nosotros, Señor de nuestra fortaleza nuestro pueblo de barbarte, el escudo de nuestra salvación, Señor de nuestro refugio, el Dios bendito que es grande conocimiento que preparó y trabajó la dominiscencia del sol, el menemoriente que crea un nombre para su nombre, para hacer la iluminar en tu en su gloria, los líderes de su juez, que los santos exaltan todo poderoso, relatan constantemente el honor y de su santidad bendito seas alumnado, Dios nuestro, más allá de la alabanza de tu criatura y por encima de los eventos que has creado, todos te glorificarán, selá bendito sea nuestro barbarte, nuestro rey, calenticentos, creados del santo, sea tu nombre herorado por siempre, nuestro antiguo ángel servidor, cuyo ángel servidor, todo se llega a esta unición en voz alta, las palabras de los dividentes, rey del universo, todos hominamados, todos inmaculados, todos poderosos, dársela la bondad a su creador, con temor y reverencia, y todos abren su boca, en santidad, puré, en canto y melodía, y bendice, alaban, su aleván, veneran, santifica, y programan el reinado de el nombre de Dios, el magnífico, creadoso, el temido, rey, santo, y ser, entonces todas estas su necesidades, y un mutuamente el permiso para santificar a su creador, con presidio, con granulación y dulzura, todos ellos, alunizos, exclaman su cantidad, y dicen con temor, reverencia, que a dos, que a dos, adonai, se va o me va a la equivo do, santo, 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 es adonai, señor de la hueste, el mundo entero, está pleno de su gloria, ven, eso, entonces, los serafín, los santos halló, con un gran clamor, se llegan a ser los serafín, y enfrentándose, elevan su alabanza, clamando, barú, que va, adonai, mi como, bendita es la gloria de adonai, de su sitial, al Dios bendito, y ofrecen dos de melodía, saca de un viviente y eterno, cantarán, y me ofrecerán, loa, por todo, por sobre, feliz, sabros poderosa, crea cosas nuevas, el señor de la tierra, siembra bondad, le hace brotar la salvación, crea curación, es reverenciado, en alabanza, y amor de maravilla, en su bondad, de nuevo, a diario, continuamente, la obra de la ocasión, como está dicho, agradecerle a la casa de la gloria de la gloria, por su violencia, para tu eternidad, asbría una nueva luz obesidad, y podamos pronto meditar su respendor, bendito es don, hay que formar las luminarias, amén. Con amor inmenso, tú nos has amado, adoné en nuestro Dios, con infinita compasión, te ha apiado de nosotros, padre, nuestro rey, nuestro, en nombre de nuestro antepasado, que a ti confiado, y aquí enseñaste la vida de la vida, en igual, gracias, enseñando para el nuestro, para el misericordioso, que actúa con compasión, apiate de nosotros, tribuye en nuestro corazón, para poder comprender, y lucidar, escuchar, aprender, enseñar, curar, y cumplir, revisar todas las palabras, enseñarse tu Torah, ilumina nuestros ojos con tu Torah, a que nuestro corazón se ofrece tu precepto, y unifica a nuestros corazones, para amarte, y también se vencione de tu nombre, y nos sintamos vergüenza interna por toda la eternidad, tal como es tu santo nombre, y le vencione a un nombre muy confiado, podamos así estarte y reflexionando en tu salvación, reúna en paz de los cuatro y cinco del mundo, y conduce el elegido a nuestra tierra, pues tú haces salvación, oh Dios, tú nos has elegido entre todos los pueblos y lenguas, y tú nos has acercado a tu gran nombre para siempre, en verdad, para que podamos agradecerte y proclamarte unirse con amor, bendito es tu alma, que elige a su pueblo y rey con amor, amén. Gracias. Yo he fui del himno. Chema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Ok, un momentito por favor. Ok, voy a decir la, el Shema en hebreo, y se lo voy a traducir, ¿también? Ok. Adonai Elohim, Adonai Elohim, ¿te lee lo hecha? ¿Te lee lo hecha? ¿Arriba, ese 12ranod PI, ¿también? Se nos va a tratar de tratar de ayudar para el profesor de Dracula. Ahora nos va a tratar de vender este encuentro en la casa. la gente la gente me llama inares bayamon adonan y el mucho el amor dame el ben israel ve a matar el ejemplo su la gente sí sí al café y la gente de la tonal van a tener así sí al café ni deje de repetir el eje dejele beca y en la cannes y sí porque todo todo ha tenido conmigo adonai vas y te notan de los tatuajare le bajen me haré me haré me haré me haré me haré me haré ayer a tenso mi haré en le matizero vas y tener conmigo está y vi ten que los y en la línea de la ilusión a chenolcetina jaymeres y saín leyó la fenóloga y adonai el ojén m adonai el ojén m ok vamos entonces a decirlo en español para que lo puedan entender amarás adonai tu dios con todo tu corazón con todo tu alma y con todos tus medios estas cosas que te olviden el día de hoy las establecerá en tu corazón enseña directamente a tus hijas hablas sobre ellas porque se en tu hogar con el camino cuando te cuentes cuando te levantes la atarás con un señor sobre tu brazo y se dan trataba frente a tus ojos y las explican a la tambra de tu hogar sobre tus portones y sucederá que así cumpliré experimentamente mi precepto que lo tiene el día de hoy llamar a donai vuestro dios y serviré con todos vuestras razones y vuestros vuestras alma entonces provee lluvia a vuestra tierra sube el tiempo la lluvia temprana hasta el día para que crucese vuestro trigo vuestro vino vuestro aceite provee y lleva en tu campo ahora tu ganado para que cometes a ti paga cuidado de que vuestro corazón no caiga viste una tensión de tensión y os debíais y sirváis a dioses de otro y pues tenéis ante ellos entonces la cualidad de adonar entra con nosotros por crear los cielos para que no haya lluvia y el suelo no puede ser fruto y seréis rápidamente expulsado de la buena actividad que adonai se entrega colocar esta palabra a mí en vuestro corazón vuestra alma la traes con señal natural si se la trata con entre tus ojos las enseñaréis a vuestros hijos para estudiar las partes en tanto lugar todavía por camino cuando te cuesta y cuando te levantes y las atarás y las escribirás sobre ambas y todas sus portones para así prolongar vuestros días en los días de vuestros hijos que sobre la tierra que adonais jurado a vuestros siempre para entregarse por todo el tiempo que el cielo permanezca sobre la tierra y adonais y hablamos y diciéndole habla los hijos de israel y dile que hace ese sisín a los tiene su vestimenta por todas sus generaciones y habrán de colocar sobre el sisín un nido de tejeres y ellos conteran a sisín para vosotros para que lo vayáis y recordáis todos los preceptos de adonais y los cumpláis y no seguiréis vuestro corazón y vuestros ojos que los querían para que abordáis y compráis con mis preceptos y seis santos para vuestro Dios yo soy adonais vuestro Dios que os acuden a ti en el grito va a ser vuestro Dios yo soy adonais vuestro Dios es verdadero adonais en lo que me adonais vuestro Dios es veladero amén y siempre establecido de un recto y revenido amado y representado para ser entero y agradable y creenciado de los objetos correctos y aceptados bueno y hermosos está anunciado para nosotros de jamás es verdad que el Dios del universo es valvarte y acuérdate por otra salvación de generación generación y perdura su nombre perdura y su pronuncia y establecido para tu eternidad tu soberanía y fidelidad son eterna sus palabras son vivientes y duranías y de dignidad por siempre y para toda la eternidad para nuestras generaciones y para todos nosotros para nuestros hijos nuestras generaciones y para y pero para nuestro antepase para nosotros otros para nosotros y nuestras generaciones y para todas las generaciones de los descendientes tu siervo israel amén para la generación de antaño la reciente esta afirmación es buena y perdura por siempre es verdadero y fidelidad un decreto inviolable es verdad que tú eres adonais en nuestro Dios y el Dios de nuestro pasado nuestro Rey y el Rey de nuestro pasado un tus reventores dentro de nuestro pasado nuestro creador el valor al tanto salvación tu libertador y salvador ese ha sido tu nombre desde siempre no existe ningún Dios excepto tú tú solo fuiste el auxilio de nuestro antepasado desde siempre escudo y salvador de los hijos que siguieron cada generación tu moral es el cuerpo del universo y tu justicia es la actitud abarcando la confía del mundo bienaventura la persona la persona que obedece a tus preceptos y de ser tenso por asunto enseñarse tu palabra es cierto que tú eres el Señor de tu pueblo un diablo que equilibra su batalla es cierto que tú eres el primer y el último aparte de ti no tenemos Rey ni dentro ni salvador de Egipto nos delimita adonais nuestro Dios y de la casa de escravidos nos liberaste todo su proyecto mataste más tu proyecto reiniste tu cual que te mande un caro pecado enseñar a otorgarte a los bien amados y se recusar y a salvación a sus enemigos ninguno de los que se lo vivió por ellos bien amados alabanza y natación a Dios supremo a Dios los preciados ofrecemos himno cántico alabanza y bendición y agradecimiento a Dios viviente y eterno exaltado y natecido grandioso venenciado a él de milla a los obelos el milla sobrevio eleva humilde y ver a los cautivos y ayuda a los misteriosos y responde a su pueblo con clama por él por él alabanza ofreciendo a Dios supremo bendito es él y bendecido es Moshe los hijos de Israel entonaron un cántico para ti con felicidad y dijeron todos quienes como tú entoné la fuerza celestial adonais y quien como tú de un grande santidad infinita alabanza que obra maravilla con un nuevo cántico lo que vivió alabaron a orillas tu nombre alabaron tu nombre a orillas del mar todos se unieron y su agresión proclamaron su danía y dijeron adonais y melo lo lamba es adonais de nada por toda la eternidad baluarte de Israel lleguete para el socuelo de Israel y libera como tu brasa y acude a Israel en otros ventos adonais siendo de la hueste su nombre es el santo de Israel bendito es Adonais que vivió a Israel amén esta parte que yo voy a leer se llama Shemona Eser Amida se supone que se lea la primera frase con 10 personas se lea silencio y la segunda parte que es la repetición que se lee entre todos el Hassan lo lee y todos respondemos a mí pero en este caso pues como no estoy con miña lo voy a leer como si fuera una forma personal para que lo puedas entender mi señor abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza bendito es Adonais Dios nuestro y el antepasado Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Jacob el Dios magnífico poderoso y el reverenciado Dios sublime quien pregase de la violencia y crea todo quien evoca la palabra en el santo patriarca y con amor en el vento de sus hijos y su tío nara su nombre bendito es Adonais el sabor y escudo bendito es Adonais el escudo de Abraham amén eternamente poderoso Señor miro todo el difunto y magnífico de las salvaciones tú sostienes a los vivos con el somente de corja son caídos buenos enfermos y veros prisioneros y mantén su fe para quien ya sea un miedo del polvo quien es como tú oh Señor de obra contentosa quien puede compararse a Dios que causa la muerte de toda la vida sobre toda la salvación y tú eres fidedigno para el trato difunto bendito eres Adonais que eres el difunto amén tú eres santo tu nombre es santo y seré santo tal abrenca por siempre bendito eres Adonais Dios santo amén las gracias al hombre con sabiduría enseñar entendimiento a fuerzas mortales dando tus gracias con sabiduría entendimiento bendito eres Adonais que gracias con sabiduría amén curado Adonais hemos sanado salvo nos hicimos salvos pues tú eres nuestra alabanza trae nuestra curación completa de todas nuestras aficiones pues tú eres Dios recorado fémico y cordioso bendito eres Adonais perdón voy a tener que repetirlo otra vez porque lo dije dije algo mal perdón tienes que repetirlo cuando uno dice algo mal mi señora ve mis labios para que mi boca redate toda la alabanza bendito eres Adonais Dios natural de pasado Dios de Abraham Dios dice Dios de Jacob el Dios magnífico Dios sublime quien previa esa provincia que a todos quienes buscan a la violencia a la patria que con amor traen frente a todos sus hijos sus hijos bendito eres Adonais bendito eres Adonais y escudo de Abraham amén eternamente perdón Dios de Dios Señor mío tu eres Dios difunto y magnífica salvación tú sostienes los vivos que han lanzado mis misericordias caídos los enfermos libero prisioneros y mantén su fe para quien ya se ha humildo del pueblo eres como tú oh Señor Dios de Abraham antepentosa quien puede compararse a Dios de que casa la muerte que tarda la vida a ser brotada la salvación y tú eres fidelino perdón difunto bendito eres Adonais que eres el estado difunto amén Tú eres santo, tu nombre es santo y seré santo tal a la mía por siempre. Bendito es tu donadio, Dios santo, amén. Gracias al hombre con sabiduría, enseñante al tenimiento, para inmortales, llanos tu gracia, con sabiduría, entendimiento y discernimiento. Bendito es tu donadio, que gracias con sabiduría, amén. Haznos retornar para ver nuestro tutorial y acercarnos a tu servicio e influirnos para que te tome un completo arrepentimiento ante ti. Bendito es tu donadio, que decir el arrepentimiento, amén. Disculpa, Padre, nuestro pueblo como heredado, perdona al reino de nuestro pueblo como pecado, especialmente, pues tú disculpa y perdona. Bendito es tu donadio, que vente, que perdona con generosidad, amén. Contempla en nuestra afición, libra en nuestra batalla, regla rápidamente en tu nombre, pues tú eres un poderoso rector. Bendito es tu donadio, bendito es tu donadio, bendito es tu donadio, curado a donadio, y sermos sanados, salvamos y sermos salvos, pues tú eres nuestra alabanza, traernos a compras en completo de todas nuestras aficiones, pues tú eres Dios, rey curado, rey misericordioso, bendito es tu donadio, que estamos enfermos en su pueblo, bendito es tu donadio, bendito es tu donadio, y a ti tú le adivino, amigo, a seriedad, todos malvados, pronto en nuestros días, bendito es tu donadio, que quebrante humilla a los malvados, sobre los justos, sobre los piadosos, sobre los ancianos, tu pueblo de Israel, solamente saluditos, sos conversos sinceros, y nosotros, espiados de misericordia, adorné nuestro Dios, recompensa con el lucidado, a todos quienes creen en tu nombre, en tu corazón, a que nuestro destino esté junto a ellos por siempre, y no nos avergoncemos, pues te confiamos, bendito es tu donadio, y sostenga ante los justos, amén, y ayer usará en tu ciudad, retona propiedad, y habita en ella, como tú lo has dicho, de construir de pronto en nuestros días, comunicación para tu eternidad, y establece rápidamente dentro de la vida en su seno, bendito es tu donadio, el autor Dios, al año, haz que el descendiente, su tiempo da y florezca rápidamente, y magnifica su nombre en su salvación, pues tu salvación totalmente aguardamos, bendito es tu donadio, que hace florecer en el nombre de la salvación, amén, escucha nuestra voz a donadio, en nuestro apiedad, y convence a nosotros, y acepta con gracia y misericordia, en nuestra pregaria, pues tú eres Dios, que escucha la pregaria, y suplica, y ante ti, de nuestro normal, con la mano vacía, pues tú escucha la pregaria de tu pueblo, y con compasión, bendito es tu donadio, que escucha la pregaria, muéstrate favorable a donadio, en nuestro dios, en su pregaria, en su pregaria, y se establece el servicio de santo, santo, en nuestro templo, la ofreña, y en su pregaria, se está con amor y favor, y se ha servido de tu pueblo, y siempre favorable ante ti, contemplo en nuestros otros, retorno en su misericordia, bendito es tu donadio, que le diera su presencia en sí, en la mente, damos un respeto a donadio, en nuestro dios pasado, para toda la eternidad, roca nuestra vida, tu respeto a salvación, de generación en generación, a ti agradeceremos, retenemos tu alabanza, por nuestra vida, que está con mano a tu mano, y por nuestra alma, que está confiado a ti, por tu mirado, que está con nosotros diario, por tu maravilla y bondad, encarga esta solución humanitaria, en benevolente, por tu corazón, nunca se ha consumido, en mi ser cordioso, por tu violencia, nunca se ha acabado en ti, siempre hemos confiado, por todo esto, sea tu nombre, bendito es renguero, siempre y para toda la eternidad, todo lo ser viviendo, en una actitud de la constelé, en celas, y ahora tu nombre, por tu corazón, oh Dios, te ha avanzado en su corazón, por tu corazón, bendito es renguero, bendito es renguero, tu nombre es volente, a ti corresponde, la gracia a mi amor, Dios nuestro, y Dios nuestro pasado, bendícenos con la bendición, de tres versículos, en la Torah, que fue escrita por la Moisés, tu tiervo, que fue pronunciada por la Reyes, sus hijos, los cuales, en tu pueblo sagrado, como está dicho, que Adonai te bendiga, y te proteja, así sea que llero, que Adonai te ilumine, con su presencia, y te dé gracia, así sea que llero, que Adonai dirige a su presencia, a ti te consuelo la paz, así sea que llero, establece paz, bondad, bendición, gracias, bendición, y compasión, para nosotros, y para todos los pueblos de Israel, bendícenos, Padre nuestro, todos nosotros, como uno, con la luz de tu faz, con la luz de tu faz, nos dice Adonai, que es nuestro natural de vida, y amor, para valer esa rectitud, bendición, compasión, vida y paz, y ante tu sol, se bendice a tu pueblo de Israel, en cada época, que está con tu paz, bendito es su donar, que bendice a tu pueblo de Israel, con la paz, que lo dicho en mi boca, en los pensamientos de mi corazón, hay un favor ante ti, Adonai, mi buen trajetor, Dios mío, guarda mi lengua del mar, mi labio engaño, para que me bendice, mi amor, sea silente, mi amor, sea como por lo para todos, abre mi corazón a tu torre, mi amor, busca tus preceptos, en cuanto a todo lo que maquina, el mal contra mí, anula, reabezo, consejo, con su destino, adonai, tu nombre, adonai, tu diestra, tu santidad, adonai, tu torre, a que tu mamá, lo tenga de caso, sabe tu dios, pero repóndeme, que lo dicho en mi boca, en los pensamientos de mi corazón, hay un favor ante ti, Adonai, mi buen trajetor, os he hecho a los miros, huy, as he hecho a la ley, nubiaco, Israel, amén, quien hace la paz en su factura, que él en su misericordia, haga la paz para nosotros, y para todo Israel, ahora respondemos, amén. Que sea tu voluntad, donadio nuestro, y donante pasado, que el templo sagrado, se reconstruya rápidamente en nuestro día, y que nos otorguen nuestra porción de tutorial, es decir, vamos a ir como el día, como el día, como el día de, estamos ahí, perdón, es decir, vamos a ir con reverencia, como el día de antaño, años preteritos, entonces, la ofrenda, ya pude, y los salán, se la presentará para donar, como el día de antaño, años preteritos, amén. Como estamos en una semana, ¿verdad?, de duelo, o así decir, el día de la afición, no sé, el de Tanakh, este, Tanakh, nuestra semana, son los lunes, que se lee, los jueves, para que lo sepan, hay que leer el sigur, y lo tengan bien en conciencia, vamos entonces a leer, el tejido y seis, sean salmos seis. Salmos. El tejido y seis, el tejido y seis, se lee en silencio, por eso ya no lo escucharon, que le va a que se lo escuche solamente en sus oídos. Ok, Ashway, que es el salmo 145, bienventurado, son los que mueren en tu casa, siempre te alabarán, se la viene misturado, el pueblo que lo te nací, bienventurado, el pueblo de Dios es Adonai, yo te saltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre por siempre jamás, cada día te bendeciré, y lo haré tu nombre por siempre jamás, grandioso es Adonai, y se también te alabarán, y su grandeza insolable, cada generación labrarán tus obras, y bien te hablarán sobre tus actos, la esplendorosa, y gloria de tu poder, y tus maravillosos actos ponderaré, y tus asombrosas hazañas hablarán, y tu grandeza relataré, y de acuerdo a tu abundante, pero no se difundirá, y sobre tu actitud, y tu realmente cantarán, lleno de gracia y misericordiosas, Adonai, y en pleno, así generación de la bondad, Adonai, y bueno, con todo, y me sé cuesta persona a tu sobra, toda tu sobra te agradecerá, Adonai, y tu devoto te embezcirán, hablarán de la gloria de tu reino, y tu poder conversarán, y formarán a los seres humanos, sobre todas las hazañas, y de acuerdo a tu reino, tu reino, es un reino que ha salido por tu eternidad, tu mino, es un reino que ha salido por la siguiente, justo es Adonai, en toda su senda, y mandame todas sus obras, Adonai, está cercano al pie del campo, en la toque del campo, con sinceridad, y cumplirá con la voluntad, el sol se le teme, y su clamor, y lo salvará, el Adonai, protege a todos los que le aman, mató, malvado, y destruirá, mi boca, y cada alabanza, Adonai, y toda carne, bendice a su santo nombre, por siempre, adeluyo, un reino, vendrá, y uno de Jacob, que se arrepienta, de los pecados intencionales, esas son las palabras de Adonai, en cuanto a mí, este es mi pato para con ellos, dijo Adonai, mi espíritu se reposa sobre los otros, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se han retirado de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de tus hijos, dijo Adonai, desde ahora, y para siempre, y para toda la eternidad, tú eres el santísimo, te haces en tu tronzo, la alabanza de Israel, y un ángel llamará a autoridad, que ados, que ados, que ados, Adonai, sabón, me obedequido, tanto santo, santo es Adonai, señor de las huestas, el mundo entero, está pleno de su gloria, amén, y ellos reciben permiso, uno se vota y dicen, santo es los cielos, más exceso, enamorada de su presencia, santo es la tierra, producto de su poderío, santo por siempre, y para toda la eternidad, es Adonai, señor de las huestas, el mundo entero, está pleno de su gloria, y un viento me le voy, y detrás de mi sonido, y me suclamó, el barú que vó, Adonai, y como bendita es la gloria, de Adonai, de su fiscal, y un viento me le voy, y detrás de mi sonido, y por la esperanza, por esas gritaciones, de quienes alevan diciendo, bendito es el honor, de Adonai, desde el lugar, donde la cruz de su presencia, Adonai, y me lo, lo lamba es, Adonai, reina de la puerta, en la eternidad, Adonai, sus señales, establecidos para siempre, y para toda la eternidad, amén, Adonai, Dios te abrán, y sea Israel, nuestro antepasado, guarda esto, el tenamiento, el pensamiento del corazón, de tu cuerpo, y oriente su corazón hacia ti, y el misericordioso, pero la equidad, y no destruir con las consecuencias, con consecuencias, retirar su enojo, y no agendar toda su vida, pues tú, mi señor, eres buen, clemente, generoso, veloriente, con todo lo que irán por ti, tu justicia, una restitución eterna, y tu tu eres verdad, con sede verdad, Jacobo, y la violencia, Abraham, como juraste a nuestro antepasado, el día de antaño, bendito es mi señor, por cada día, en los formas de bendición, el Dios nuestro, de nuestra salvación, será Adonai, Señor de la hueste, es su nombre, el Dios de Jacobo, es un valor alto para nosotros, será Adonai, Señor de la hueste, bien, en la persona que confía en ti, Adonai, salva, que el reino responda, en el día que llamemos, Amén. Bendito es nuestro Dios, que nos creó para su gloria, nos separó del escariado, nos dio la Torah de verdad, implando vida, entra dentro de nosotros, habla en nuestro corazón, gracias a tu Torah, impuye en nuestro corazón, por amor y reverencia hacia él, y hagamos su voluntad, y sirvamos de todo corazón, para que nos esforzamos, y nos dignamos frutos inútilmente, sea tu voluntad, donario, en nuestro antepasado, que observamos tu decreto en este mundo, y tengamos el mérito de vivir, ser y deber, heredar bondades, bendiciones en los que en promesas haya, y en la vida del mundo venidero, para que mi alma pueda entonar tu música, no quede en silencio, Adonai, Dios mío, por siempre te agradeceré, bendito es el hombre, que confía en Adonai, pues Adonai será su seguridad, confía en Adonai, por siempre, pues Dios, Adonai, evaluarte a los mundos, lo conoce en tu nombre, confiarán en ti, no olvides a los que te buscan, Adonai, Adonai desea una de su gratitud, dejar que la Torah se enaltezca, y glorifique, Amén. En nuestro deber, alabar del amo, y todo es atarque, de otro universo, pues no nos ha hecho naciones con la tierra, en nuestro decir, como por el mundo, pues no nos ha sido otra persona, con la de ellos, nosotros tienen que encontrar sus multitudes, pues ellos se contratan a la vanidad, en la unidad, en esa salida de Dios que nos ayuda, cuando nosotros nos arrodillamos, nos creamos y empezamos nuestro crecimiento, ante el rey, el rey, el santo bendito es él, el destino firmemente, establece los fundamentos de la tierra, exite en su grandeza, en su encuentro, si en el proceso de presidencia, muere la actuna más cristina, eres nuestro Dios, y no hay otro verdadero, nuestro rey, y no hay nada para hacer, con esta actividad en tu Torah, Adonai, perdón, Adonai, Adonai, habrá de saber, te bien confiar en tu corazón, que Adonai es el único Dios, en los cielos, en la tierra, no hay otro, por consiguiente, te confiamos, Adonai es nuestro Dios, que podamos ver, por todo el buen, este esplendor, eliminarás, la desleada y duratividad, de los falsos dioses, serán totalmente estirpados, para decir, perfección al universo, a través del sabiduría, en el todopoderoso, entonces, toda la humanidad, buscar tu nombre, el único de la tierra, se pronunciar, todos los habitantes del mundo, de consiguiente, sabrán, catequí, cada día, de inclinación, y cada lengua de jurar, ante ti, Adonai, nuestro Dios, todos se arreglar, y se postularán, envirán, homenaje a la gloria de tu nombre, y todos, y todos, y todos, y todos, aceptarán sobre sí, el yugo de tu reinado, para que te colore, sobre ellos, para tu eternidad, pues tuyo, se reinado, tu reina de la sagrada, para tu eternidad, como está escrito en tu Torah, Adonai, reina de la pastora, en el talicio, entonces, Adonai será seis, la tierra, y se le adonai será uno, y su nombre uno, amén, 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 hoy es el primer día, hacia el sabá, cuando los levitas, solían decir, en el templo sagrado, de Adonai, la tierra, Salmo 3, 24, de Adonai, la tierra, y su prehistoria, las tierras, habitadas, y quienes moran en ella, pues él, la fundó sobre mar, y la estableció como río, quien puede ascender, el monte Adonai, quien puede sobrevivir, en lugar de su santidad, aquel cuyas manos, están limpias, su corazón puro, aquel que no ha jurado, en vano por mi alma, y no ha prestado, falso juramento, él recibirá una bendición, de Adonai, de esta reverencia, del Dios de su salvación, esta es la generación, de quien le buscan, aquellos que procuran, ansiosos, tu presencia, Dios de Jacob, o sea, alzar vuestras cabezas, o portales, y seáis elevadas, nuestras puertas eternas, para que el rey de la gloria, pueda ingresar, quien es el rey de la gloria, Adonai, el poderoso y fuerte, Adonai, el ponente de la guerra, alzar vuestras cabezas, o portales, y seáis elevados, sus puertas eternas, para que el rey de la gloria, pueda ingresar, quien es el rey de la gloria, Adonai, el Señor de las huestes, es el rey de la gloria, Amén. Yo, perdón, vamos a, casi estamos terminando. Yo creo con fe perfecta, que el creador bendito es su nombre, cree y dirá todas las criaturas, y que el sol hizo, asejará todo, Amén. Yo creo con fe perfecta, que así es, que el creador bendito es su nombre, es único, y no existe unicidad con la suya, de ninguna manera, y que el sol es nuestro Dios, quien existió, siempre existirá, Amén. Yo creo con fe perfecta, que bendito es su nombre, no es físico, y que no es afectado, por los fenómenos físicos, y que absolutamente nada puede compararse, con él, Amén. Yo creo con fe perfecta, que el creador bendito es su nombre, es el primero y el último, Amén. Yo creo con fe perfecta, que sólo corresponde rezar al creador, bendito es su nombre, y no corresponde rezar a nada, ni a nadie, además de él, Amén. Yo creo con fe perfecta, que todas las palabras de los profetas, son verdaderas, Amén. Yo creo con fe perfecta, que la profecía de Moisés, nuestro Magento, se habla, pasa con él, fue verdadera, y que él fue el padre de los profetas, tanto de los que presidieron, como de los que le siguieron, Amén. Yo creo con fe perfecta, que toda la Torah, que se encuentra actualmente, nuestro hermano, es la misma que fue entregada a Moisés, nuestro Maestro, la pasea con él, Amén. Yo creo con fe perfecta, que esta Torah, no será cambiada, y que no provendrá otra Torah, del creador bendito es su nombre, Amén. Yo creo con fe perfecta, que el creador bendito es su nombre, conoce todos los hechos humanos, y sus pensamientos, como está dicho, él forma todos sus corazones, juntos, y comprende sus actos, Amén. Yo creo con fe perfecta, que el creador bendito es su nombre, recompensa con el bien, a quienes observan sus preceptos, y castiga a quienes tangren sus preceptos, Amén. Yo creo con fe perfecta, que en la llegada de Masaya, y aunque se retrasse, continuaré aguardando su llegada cada día, Amén. Yo creo con fe perfecta, que los muertos de San Juan, se hace hasta la voluntad del creador, bendito sea su nombre, y lo ha dado, y lo ha dado, es su mención por siempre, y para toda la eternidad, Amén. Por tu salvación, adonai por tu salvación, adonai por tu salvación, adonai por tu salvación, adonai por tu salvación, yo declaro todas estas cosas, diciendo, yo soy adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de escravitud, no reconocerás los dioses de otros ante mí, no te das una imagen tallada, de sembrarse alguna, de los que están en los cielos, en la tierra, o en las aguas, del ajo de la tierra, no te postrarás ante ella, ni la adorarás, pues yo soy adonai tu Dios, un Dios celoso, y que contabiliza los pecados, los padres contra los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de mis enemigos, pero que demuestra ver violencia, para mí, de generaciones de quienes me aman, y no serán mis preceptos, no tomarás el nombre, adonai tu Dios, en vano juramento, pues adonai no absorberá a nadie, que tome su nombre, en vano juramento, recuerda el día de sabá, para santificarlo, seis días habrás de trabajar, y realizar todas tus labores, más del séptimo día, sabá para adonai, y predubió, te ofendrás de realizar ningún trabajo, tanto tú, como tu hijo, tu hija, tu sirvienta, tu sirvienta, tu bestia, y el converso, que muere en el interior de tus portales, pues en seis días, adonai hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que ellos encuentran, y él descansó en el día séptimo, por ello, adonai bendijo el día de sabá, y lo santificó, honra a tu padre, y a tu madre, para que prolongues tus días, sobre la tierra, que adonai tu Dios te da, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, contra tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su güey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Perdón, no tengo el llama, a la cabeza me cayó, por eso tengo el taler. Sucederá que cuando todas estas cosas lleguen a ti, la bendición, la bendición, la maldición que te ha colocado, que he colocado ante ti, y lo establecerá, esto es de Barín, 31, 30, 30, de Euteronomio, 30, del 1 al 10. Sucederá que todas estas cosas lleguen a ti, bendición, la bendición, la maldición que he colocado ante ti, y lo establecerá firmemente en tu corazón, entre todas las naciones, a las que adonai tu Dios te ha expulsado, entonces retornarás a adonai tu Dios, y obedecerá su voz, de conformidad con todo lo que te lo envía de hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces adonai harás regresar a tu exilado, y se apelará de ti, y él te reunirá nuevamente entre todos los pueblos, donde adonai tu Dios te dispersó, aunque tu despezo esté en los confines del cielo, y de ahí adonai tu Dios te reunirá y te retomará, adonai tu Dios te traerá a la tierra que tu antepasado heredado y bajo será, y estará bien y aumentará tu número más allá de tu antepasado, adonai tu Dios y escuchará tu corazón y el corazón de tu descendencia, y amarás a adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas, adonai tu Dios colocará todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus adversarios que te han perseguido, mas tu te arrepentirás y escucharás la voz de adonai, y cumplirás todos sus preceptos que te enseñó el día de hoy, adonai tu Dios te hará prosperar en todas tus actividades, en el fruto de tu vientre, de tu ganado y de tu tierra para el bien, para que adonai regresará para regocijarse en ti, así como se regocijó con tu antepasado, cuando obedezca la voz de adonai tu Dios, para observar sus preceptos y sus decretos que están escritos en el libro de la Torah, y retornes adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, amén. Bueno, hemos terminado Baruch Hashem, espero que haya sido bendición esta plegaria, como hablé, es en honor al Rabino Najamán Rafael Ben Feigá, y también para todas las personas que están con COVID, y todos los enfermitos también, todas las personas que están enfermos, que acá de Suerujú, recuerden lo que escuchamos ahora, para que podamos ser bendecidos, así como se le dijo a Josué, que si cuidáramos, cuidáramos todo lo que Moshe Rabbe no nos había ordenado, porque eso proviene de Adonai, y realmente podemos tener éxito, porque todo proviene de Dios, mi gente, y si no cuidamos lo que Dios nos da, entonces, ¿cómo podemos apreciar algo más? tenemos que cuidar lo mismo que Dios nos da, los mandamientos presentos por nuestro propio bien, no es por el beneficio de Dios, es por nuestro propio beneficio, y recordar que cuando valoramos lo que Dios nos da en la Torah, entonces podemos valorar aún más lo que le pedimos, que tengan excelente día, nos veremos en el próximo video, hasta entonces, buen día.